Vamos a conocer un caso, una historia de esas de miles que plantea Wada y que tiene que ver con milagros. Una joven que a los 18 años afrontó un embarazo sumamente problemático desde el punto de vista de la salud. No faltó incluso en su entorno quienes le recomendaban que lo interrumpiera porque incluso en un momento no había buen pronóstico de vida para el bebé que iba a nacer. Exactamente, este es un ejemplo de los tantos que hay, tanto para un lado y para el otro. Pero recordemos que hablar de a favor o en contra del aborto en realidad no es correcto porque no se está a favor o en contra de la vida. Digamos que el aborto es una medida a la cual ninguno querría recurrir. Bueno, la historia de milagros es esa, apostó a la vida, apostó a la vida de su bebé y bueno, ese embarazo lo transformó. Para mí fue lo correcto, yo no le podría haber quitado la vida. Yo estaba de 5 meses, así hubiera sido que estaba de 2. No me parece quitarle la vida por algo que yo hice mal. Milagros tenía apenas 18 años cuando enfrentó la decisión más importante de su vida, continuar con un embarazo muy complejo que al final le cambió la vida para siempre. Se le dice que está dentro de la legislación poder interrumpir su embarazo, pero bueno, también se le explicó que si ella decidía tenerlo se lo iba a apoyar desde el centro de salud y en ese sentido ella termina tomando la decisión de continuar con su embarazo. Era duro porque cada consulta era una mala noticia, siempre era peor. Cuando estaba de 5 meses ya me sugirieron que abortara porque no creían que fuera necesario, que tuviera que pasar por todo ese proceso, por todo ese embarazo tan riesgoso. Ahí nomás dijimos que no, la bebé nació siempre con el riesgo de que se muriera dentro de los 9 meses antes de tenerla o que falleciera apenas naciera, o días o semanas, siempre estaba ese riesgo. No había una fecha exacta. Seguí, siempre seguí, estudié mientras la tuve. Fue difícil, con 18 años no es fácil, pero tampoco es imposible. Tu bebé tuvo una vida muy cortita. Sí, 6 meses nada más, pero bueno. Pero en una vida tan corta cambió la tuya. Sí, la mía sí, yo sigo estudiando. Cambio mucho porque antes de tenerla no era así, yo era muy egoísta, no me fijaba en los demás. Quiero seguir estudiando psicomotricidad porque mi nena justamente necesitaba un psicomotricista y no alcanza a llevarla. Así que quiero estudiar eso y ayudar a otros nenes que pasen por lo que ella pasó. ¿Cómo se llama tu bebé? Mía.